Música Estoy muy contento de ver en terreno los beneficios a los cuales los trabajadores pueden acceder beneficios que otorga con muy bajo costo la Cámara de la Construcción a través de sus programas sociales Excelente encuentro, por ejemplo, que la empresa esté optando por estos temas A la otra vez, por ejemplo, vino dentista dental y ahora oftalmológico no quiere decir que la empresa igual quiere cuidar a sus trabajadores por mi parte yo estoy contento al 100, por la atención y por estos programas que se están presentando Por supuesto que sí, porque es un beneficio que va en beneficio al trabajador Entonces a todas las empresas asociadas a la Cámara que tomen este programa Son todos los programas buenos O sea, no hay para qué tenerle miedo, qué sé yo Y dale un minutito Pero todo es beneficio a la gente que trabaja con uno Cuesta conseguir una hora Y es bueno y beneficio para ellos Que él que trabaja aquí Que no tiene el tiempo suficiente para tomar una hora farmacológica De cuidarse, porque él tiene que cuidarse la vista, los ojos, porque ese es su medio de trabajo De primera, claro, como era un tema que no lo conocían Muchos no sabían Muchos lo asocian a veces a un tema de costo De cuánto les va a costar Pero no, bien, lo han tomado ahora última bien Que es un beneficio y a muy bajo costo Entonces lo utilizan harto Incluso han incorporado a sus parejas El mejor testimonio que podemos dar Es que estamos aquí en obra En la obra de un gran amigo, Alcides Vidal Un empresario de áridos Que creyó en estos programas Y la verdad que conversando con él Él está muy contento de poder haber tomado estos programas Y a su vez, yo invito a que todos los socios de nuestra Cámara Hagan lo mismo con sus trabajadores Porque son beneficios directos para ellos y para su gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video